¿Qué es la reacción de la vestuaria? Hay que solo aceptar de vez en cuando partidos complicados como hemos tenido el otro día porque jugamos contra el City 78 minutos muy buenos y al final perdemos. Y hoy ganamos el partido muy bien, jugando bien, de minuto 1 al 90, pero no significa nada. Nosotros tenemos que seguir, tenemos que seguir con lo que creemos nosotros, es seguir diciendo que va a ser complicado de dos formas hasta el final, eso es seguro. Pero tenemos nosotros un equipazo, tengo a los mejores jugadores y hay que demostrarlo cada vez que nos toca un partido.